y miren ya llegó Carlitos y Mateo y vamos a ir a comprar un heladito bueno Carlos no porque si Carlos siempre carga su café pero vean que tarde tan bonita llovió y se puso precioso son las ventajas de este pueblito súper bonito estar aquí de veras ¿qué es helado o paleta? paleta con cono y vean que bonito chicas y pedimos heladito de fresa y vale de chocochip es que pediste chipichoco ¿verdad? y Vitali de fresa y Mateo de limón mande y vean que cielo y Carlos ni galletas te compró ¿por qué no te compré esta galleta? ¿no te compramos algo? un pastelito y por allá veamos que se puso como un tianguisito una feria entonces vamos a ir a ver a ver que puso y miren este Carlos estaba viendo el menú y vio que aquí decía mantecado y me dice ¿qué será mantecado? ya le preguntamos al chico y dice que es una combinación ¿de qué? un helado de yema de huevo yema de huevo, naranja naranja, canela, almendras silenciadas ¿vainilla dijo? creo que sí vainilla y dice que ahorita nos van a traer una prueba y por supuesto que la vamos a probar ahí se ponen unos tamalitos y un atole que está bien bueno bellezas de mi corazón y esto no fue una pruebita esto fue un helado dijo todos lo vamos a probar a ver pruébalo dinos sí pero primero prueba el helado chicas no puedo describir exactamente el sabor Valentín enloqueció es un helado cremoso les voy a decir más o menos a qué sabe a los chongos zamoranos pero con más sabor a canela y acítrico exacto pero tiene más sabor a canela y acítrico y está cremosísimo y se siente el sabor de la yema sin ser invasivo en la boca qué sabor tan delicioso no superamos este helado pero ven aquí pegadito a nosotros no superamos yo no sabía que era un mantecado y si a Carlos no se le ocurre ver mate y vale y ven qué bonito se ve chicas todo tan iluminado aquí pusieron como una feriecita aguas hija está ahí arriba hija y más rico no puede estar la tarde no 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 solo aquí arriba 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 mejor porque allá no los vamos a ver arriba vale y Valentina donde llega se integra y integra a todos los niños que pueda integrar para jugar no le cuesta trabajo hacer amigos esto chicas de verdad que me dejó sorprendida el mantecado sigo fanatizada super concierto de los pajaritos chicas miren vamos a llevarle un atolito a mi suegra de alpiste aquí es en atole de alpiste que por cierto está buenísimo y vean por allí en la tarde y miren este es el alpiste digo el atole de alpiste cómo está mami muy rico sí está buenísimo a ella le gusta y dice que a ver lo puedo probar mami sí cómo no ahí está delicioso chicas está bien bueno y los tamalitos traje solo dos tamalitos para todos pero vean qué rico y es que aquí en México bueno no sé en otros países no los he probado pero aquí en México nos encantan los tamalitos ven aquí ya hicimos pizza de raíces Mateo bien inspirado con la música y nosotros vamos a comenzar el día yo con tecito verde y Carlos con tecito de manzanilla vean qué día se ve bien bonito se ve tranquilo hoy ya tiene bueno ha estado lloviendo en las noches pero estaba amaneciendo súper bonito y qué creen mis belluras que mis hijos les cargamos el rey y aquí andaban vean tengo plaga de hormigas hay mucha hormiga no se ve aquí bien pero se le subió una valentina y le picaron vean esto no sé si se alcanza a ver uy dios mío estoy justo en el nido hay demasiada hormiga ay no 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 me piques no me piques Valentina se vino a jugar acá con su hermano ah ya había pero montones ya no hay pero estaban tremendas pobrecita mi vale la picaron a mí también me picaron temporada de hormiguitas o qué onda vamos a desayunar y esta vez elegimos desayunar aquí y les preparé nada más huevito con cebollita nopales y aguacate porque se lo comen bien y les gusta y para la mami para mí preparé huevito con cebolla y chilito verde ahora sí buen provechito ay 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 y belluras vean cómo quedaron estas sillitas no he encontrado otra manera lo debo de reconocer de limpiar más que con esto debe de haber productos pero vean y ay y ahí va mi veloz hijo y la parte de abajo quedó igual de brillosa pero vean se ven lustradas y con ese mismo trapito limpia aquí y también se ve reluciente vean brilla ya estas tres macetitas las voy a llenar no sabía si de vela o no sabía de qué pero las voy a llenar y ahora voy a limpiar este mueble que estamos hoy limpiando limpie limpie y miren ando con mi trapito para todos limpia hasta este cuadro quedó súper bonito este mueble quedó bien bonito he estado limpiando todo es que todo como que agarra brillo el pianito de los niños también lo limpia y vean mi suegra y ya estamos limpiando y todo vean ella está por allá esa señora siempre aporta y bellezas por eso le decía a Carlos que no les pusiéramos el traje ya lo rompieron ya lo rompieron y lo tuve que coser de aquí pero quedó raro y se le hicieron como el de Valentina tiene muy buena calidad y este al principio se veía de buena calidad pero no es es pensaría que era la misma pero no entonces este no no valió la pena y tan caros que cuestan si me dio coraje y se les cosió todo y ya mañana es la fiesta pues ahorita lo tuve que coser pero no según yo hice la costura invisible pero ya vi que no voy a tener que volver a descoser de aquí miren de aquí si quedó bien ay bueno y estos son los gajes del oficio hola mis belluras como están y ya voy a hacer yo una salsita porque vamos a comer hoy va a venir la tía Lore y ya está aquí Fabi y Lucio y tengo pozole todavía Fabi trajo este taquitos de frijoles Laura iba a traer una pizza y entonces aquí vamos a comer muy a gusto y miren mis crías ya están cenando una costra de queso para comer mamá ya acabó ya acabó y a Vale le hice un sanduichito y le hice nopales nopales casi siempre comen y Carlos una quesadilla y taquitos y estos taquitos que trajo Fabi están ricos entonces aprovecha ¿te duele? ay mi amor y vean que bonita quedó esta costrita de queso fíjate que se enfríe bebé la acercas por fa ¿está rica la cena? ajá es que Mateo se lastimó ay mi hijo siempre se come los tacos de en medio para afuera no sé por qué pero así le gusta bellezas de mi vida vean mi costrita de queso a ver también ay perdón mi hija enséñales cómo quedó de doradita están riquísimas y ahora sí chicas bonita noche que tengan una noche súper bendecida miren chicas me acabo de venir a acostar no sé si se alcanza a ver bien hay un araño no 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 es que aquí no se ve bien pero está enorme sí mi amor yo te ayudo con oye nada más se ve bien han traído bueno está bien wow miren qué día tan hermoso chicas que tengan un día súper bendecido hoy es día del padre y vamos a llevar a festejar a este caballero les quería enseñar vean nada más qué bonito se ven las uñas me puse este colorcito pero se ven todavía me lo puse en las manos me gusta me gusta cómo se ve mamá y mis belluras nos vinimos a desayunar a la herencia porque le preguntamos a Carlos qué te ves comiendo Carlos y me dice Carlos qué me contestaste que no estás acostumbrado a tomar decisiones y no sabía no sabía dónde desayunar así que lo trajimos aquí mande a Santi y es que estamos nos encontramos a la tía Lore a Ale a su hijo a su nuera a su nieto y bueno vamos a desayunar que tengan buen provecho chicas y vean mis belluras lo que me pedí de almorzar yo y se me antojó una milanesita frijoles ensaladita el festejado enchiladitas y ahora sí buen provechito estamos desayunando solitos porque ya todos acabaron hasta mis hijos y se fueron al parquecito entonces vamos a aprovechar dice Lore para que coman tranquilos entonces sí vamos a comer hoy muy tranquilos ¿qué va a llevar Vale? a ver el mío quiero que lleve chocolate blanco chocolate blanco solo sería de este sí quiero no hay gomitas ¿no tienes gomita? ay Mateo no hay gomitas chocolate hijo ¿con qué se te antoja? si se te antoja ¿con qué lo vas a querer? ya ¿no quieres? si siente te compro unas gomitas sí 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 te compro unas gomitas en la tienda y miren chicas venimos aquí a este lugar en Navándaro a comer un heladito y está muy rico porque son de yogur y ustedes escogen su frutita su topping con nata de guayaba por favor y yo me pedí uno de taro con nata de guayaba y con fresita y muy rico y Mateo no quiso yogur ¿por qué no quisiste yogur? porque a mí no va a dar una ¿qué vas a comer tú? ¡pamita! ¡ay! no, fue un accidente amor fue un accidente y vean qué rico quedó mi heladito heladita de guayaba me gusta y así quedó el de vale lleno de chocolatito ¡vámonos! y velluras le fuimos a comprar a Mateo unas gomitas pero en la vida nos imaginamos que nos iban a dar tantas gomitas ¿cómo estás Mateo? acá es picante no, son ácidas el sabor que sientes es ácido no es picoso es ácido se siente como limón en tu boca ¿qué es ácido? ácido ese como sabe limón ese sabor que tiene el limón eso es ácido el día está ¡ay no! velluras hermosísimo precioso vean nada más ya nos íbamos a salir a comer y que nos agarre la lluvia vean para allá qué hermoso se ve se ve como si algo se estudiaba ¿vándijo? voy a salir mi papá ya ok es que le enseñamos este a Mateo cuando nació se lo regaló una prima de Carlos está tan emocionado con su ropita le vamos a mandar a hacer los ositos a Vale y a Mate porque esta es la ropa tengo su ropa de cada uno cuando salió del hospital ¿vas a salir? no, todavía no ¿eh? pero va con el paraguas no, mi amor se van a mojar no, pero ahorita no este y entonces les vamos a mandar a hacer los ositos para que duerman con ellos ya que nos los tengan listos todavía no sé con quién no sé con quién no sé quién haga este trabajo pero si ustedes conocen a alguien buena que ya hayan hecho su trabajo por favor díganoslo para que pasemos los tips y los consejos de mamá mamá y vean por allá cómo se ve muy bien qué bonito tanta agua bella voy a subir a cambiar los zapatos porque con estos pues obvio que no puedo ir y voy a subir esta bolsita era de mi hermana que nos la dejó cuando vino pero que ahora ya es de Vale ¿verdad Vale? y ahorita que les digo que esa bolsita me la me la dejó mi hermana caigo en cuenta que muchísimos regalos pero muchísimos que tenemos nos los ha dado mi hermana y mi madre santa pero mi hermana cuando viene se desvive demasiado nos trae muchos obsequios a todos ella es una herradora a todos a todos no les he platicado esta experiencia y no graba videos pero Kenia cuando viene le batalla un poquito porque ella es amante como ya lo sabrán de los de todos los perritos siente feo por todos los animalitos pero en especial los perritos le pueden mucho y ella compra espero que bueno no tiene de malo la anécdota que les voy a contar ella compra kilos de que me ama ella compra kilos de croquetas y las trae o sea las carga mi papá las carga Maxito las trae ella todos porque ella le va dando de comer a todos los perritos callejeros en cada tienda se paran cada tienda compra croquetas está comiendo tacos y es muy gracioso y si nos paramos a comer tacos pues hay que ella le compra tacos a todos los perritos que ve ahí y no no ella no graba eso ella tampoco graba yo le decía graba eh porque yo pienso que nos gusta ver los obsequios yo luego veo videos de diferentes chicas que hacen sus vlogs cuando van a ver a sus familias y me encanta ver cuando les llevan los obsequios se me hace bien bonito y ella de verdad que nos trae demasiados obsequios demasiados y pasa mucho tiempo con nosotros y ay bueno es una muy buena hermana la verdad es que es una buena buena persona en general aquí hasta Ale que nos ayude aquí en casa y José que es enamorada de ella es que es un muy buen ser humano entonces no me acuerdo de esa anécdota de las croquetas ella no se graba haciendo eso pero yo si la hubiera grabado para que vean que se ve muy tierna ahí dándoles de comer a todos comprando croquetas y dejaba ahí sus platitos y ahí con sus croquetas para todos los perritos que labor tan bonita este y que no a todos nos nace a ser ¿no? este pero yo le decía la vez pasada porque decía es que como la gente no siente feo que los perritos no coman y porque pues ella hasta llora o sea de verdad es algo que le puede mucho y yo le decía pues sí hermana pero gracias a Dios que hay diferentes cosas que les mueven a diferentes personas ¿no? ella siente feo y les da agüita y qué bueno gracias a Diosito Santo que existan personas así y espero que cuando vengan pronto si nos trae obsequios que sé que sí porque siempre lo hacen y mi madre y todos nos mandan yo les voy a hacer yo les voy a hacer el video porque ella nunca en ninguno de los videos lo ha hecho y está bien padre que se los compartiera y me llamó la atención porque luego me pongo esto me lo trajo mi hermana esto me lo trajo mi hermana mi pañalera me lo trajo mi hermana y caigo en cuenta maquillaje el día de mi cumpleaños caigo en cuenta que es así ¿no? y bueno ya me proyecté pero son cosas que me acuerdo y si no las platico cuando me acuerdo después se me van pasando ya nos vamos a ir a comer chicas que tengan una tarde súper bonita y ya nos va ya nos vamos a ir a comer unos taquitos de bistec con nuestros amigos aguas vale tú con el agua y este y vean me puse huequitos para el agua vas Mateo medio acaba de llover o sea digo ya se quitó poquita agua pero a mis hijos les encanta mojar y Valentina no se tapó ya venía sin chamarra pero ¿qué tal el oso? el oso viene con dos toallas para no mojarse ay Valentina ok ok no me estoy burlando nada más me estoy riendo nada más me causó gracia no fue burla no le eso vale le molesta mucho que se rían cuando ella siente una burla nosotros ya fuimos a comer con mi papá y llegamos ah no llegamos por cafecito y mi papá traía una gorrilla una gorrita entonces se la quitó ah no es cierto están comiendo y así nos fue a abrir y se le hizo un peinadito por la gorra por la gorra pero o sea se veía muy gracioso y entonces cuando vi a mi papá le dije ay papi y Valentina se me quedó viendo tan enojada y me dice no es correcto lo que acabas de hacer y yo ok no es correcto que te burles de mi abuelo porque su peinado se le ve diferente y le dije y le dije sí hija tienes razón o sea no me estaba burlando de él me causó gracia pero sí y me dice no no te debes de burlar de nada y estabas bien enojada y se quedó ahí como diez minutos enojada ya después le expliqué pero bueno hay que ser congruentes entonces tuve que decir que sí estuvo mal y vean como me ayudaron ahorita estas botitas las compré en Guadalajara cuando fuimos de vacaciones a Tapalpa que qué pueblo tan hermoso también de allá es la familia de mi esposo y vamos a comer taquitos de bistec ya se quitó el tormentón sí mi amor y quedó hermoso precioso y nos vamos a ir Carlos y yo solitos a tomar un cafecito ahorita que es tardecita deliciosa y nos vamos a ir de pareja de repente nos gusta irnos solos creemos que necesitamos no creemos necesitamos este espacio como pareja bellezas de mi vida ya venimos aquí Carlos y yo y está el camino hermosísimo pero hermosísimo hermosísimo se ve ahorita bueno a nosotros que nos gusta este clima boscoso está tolosal se ve como neblina huele a bosque está fresco está bonito no está ideal de verdad está ideal para venir ahorita a tomarse un cafecito ahorita no se antoja más que un cafecito a gusto besarnos y de pronto nos vemos vean que tarde tan hermosa y mis belluras ya llegamos Carlos y yo aquí a tomar el cafecito y este cafecito es para venir a desayunar se llama dosis y lo van a encontrar aquí en Acatitlán y les voy a enseñar un poquito de la decoración porque está bastante lindo este lugar nos encantó y nos sorprendió porque tienen sus molinos ellos hacen sus mezclas de café para nosotros era importante encontrar un lugar donde el café estuviera bueno porque Carlos es amante del café pero vean la verdad es que cuidaron todos los detalles es un lugar minimalista pero bien bien trabajado bien bonito decorado perfecto y nombre es que la inmensidad de mezclas para los amantes de café aquí van a encontrar una inmensidad y muy a gusto estas mesas de parota somos fans de estas mesas por eso se las muestro y un espacio de verdad súper recomendado muy agradable el lugar se ve que como a Carlos le encanta el café para nosotros era muy importante que supieran trabajar el café pero aquí hacen mezclas de café hacen tostado de café hacen como muchas cosas y eso está bien padre ahorita lo vamos a probar y les vamos a decir que tal y vean mis belluras de entrada vean que bonito está yo pedí un matcha que bonito si está hermoso supuesto que les voy a compartir miren vean que rico postre es un pan francés y esto de encima es una crema agria con filadelfia y vean lo esponjadito y frutos rojos y sí o sea todo pinta muy bien vamos a probarlo chicas y mis belluras el postrecito estaba no rico delicioso y miren belluras lo que pidió Carlos y es un emparedado ¿de qué lo pediste amor? de tocino de tocino y queso parmesano mmm yomi yomi vamos a probarlo y no saben qué rico está este lugar de verdad vale la pena está súper delicioso y ay qué rico huele huele a bosque sí sí pues llovió ay vamos para allá y es bosque para acá no por ejemplo vamos más de este lado vamos a caminar un ratito Carlos y yo que está hermoso el camino ah pero para allá es monte alto porque vamos desde aquí a donde se ve la montaña la montaña es la montaña